No, no. ¿Cuáles son las granadas de mano, tío? Pues un piedrón grandote. Una pinche cepa, pues, ¿qué te queda? Yo dije, yo dije, el tío ya anda ahí de sicario. No, no, no es que sicario, si no, no necesitas andar de sicario de la madre. Pues le hubiera dado con las tijeras, tío. Las tijeras las tenía las viejas, no te estoy diciendo. Dijo, arrímate y verás, y arrímate. Mi madre, ¿qué se iba a arrimar? Se puso los calcetines que había, no sé si se hizo, para arriba. Para acá arriba, y luego pensé que habría acá. Porque ahí andaban unos chavalitos. Que son del Palomar, con garrotes, que es de que tiran. Total, que son de madre. Y ahí venía toda la policía madre para acá. Ah, aquí pasó la pasturía con la sirena. No, no te lo van a llevar, tío. No, sí, por todos lados. Pues no te digo que a mí no me hacen nada, ni me hablan, me dicen. Ven, para que nos cuentes chistes. Y ahí está el pendejote contándole chistes. Dije, ya sabes el de la mosca. No, no te dije cuál. Pues sí, un pendejo, le dije. Que le tiró el chingazo a la mosca. Y no la mató, le dije. Dijo, no se murió, pero se va a morir del susto. ¿Cuál pinche sur? Sí, güey, no te chistes. ¿Y cuál es el chiste de eso, tío? ¿Eh? ¿Y cuál es el chiste, pues? Pues cómo cuál es el chiste, pues es que no entiendes, güey. Tú también. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues no le entendís, pues. Y tienes cabeza de red, tú también. O sea, le tiró el chingazo a la mosca, la mosca no se murió. No, le tiró el chingazo a la mosca y la mosca voló. ¿Te entiendes? Dijo, no se muere del chingazo. Pero el susto voló. ¿Pero cuál susto? ¿Cuál susto? ¿Qué es la chingada? No, pues no le entendí, tampoco. ¡Uy, otra vez, burro, chingado! ¡Ja, ja, ja!